Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya sabes, yo soy Ivonne Quiroz, tu coach. Y ahora sí, estamos en la parte de enfrente del Gran Capitolio. Está realmente bellísimo, aunque puedo ver que hay más gente en la parte trasera, porque es donde termina el mall. Sin embargo, aquí también ya empiezan a llegar los grupos, aquí es donde empieza el recorrido, por la parte de adentro del Capitolio. Está realmente lindísimo. Y bueno, como les decía en anteriores videos, esto me hace recordar a todos aquellos que nos gustan las leyes, a los expertos en leyes, a los ciudadanos, a todos los ciudadanos del mundo. Este, como ustedes saben, es el Congreso, el Congreso donde están los que legislan. Y bueno, lo más bonito de todo esto y la recomendación que quiero hacerte en el día de hoy es que realmente empieces a buscar e informarte sobre tus derechos. Si estás en tu país, infórmate sobre los derechos. Todos tenemos una constitución. Y los derechos que normalmente deberíamos de saber todos son los que marca la constitución. Nosotros en México tenemos una constitución que se renueva constantemente. Está en renovación. Y bueno, en todos los países supongo yo que hay en constante renovación. Esto, cuando tú estás en otro país, como es mi caso, que yo soy mexicana y estoy en este país, que es Estados Unidos, bueno, lo que les haría la invitación es que revisemos, que sepamos nuestros derechos que tenemos en ese país, que no dejamos de tener en nuestro país. Y hay tratados internacionales sobre nuestros mismos países para poder tener una instancia más placentera en esos países. Recuerda que también contamos con los consulados de cada país de nosotros en el país de Estados Unidos, en diferentes países. Eso nos hace que podamos hacer valer nuestros derechos. Ahí normalmente hay abogados que nos pueden informar y que nos pueden ayudar a poder comprender y saber más nuestros derechos. Lo más común, les decía, saber nuestra constitución y pues nuestras garantías, ya que son tratados internacionales en donde está incluido, por ejemplo, mi país, México, y está incluido Estados Unidos. Estos se van renovando y se van anchando normalmente, se van haciendo más, pues todo esto con aras de poder tener más derechos, de poder tener una mejor estabilidad de nuestros derechos en otros países ajenos. Si eres turista, pues también infórmate sobre tus derechos que tienes por estar turisteando en diferentes países. Bueno, pues esto es lo que se me ocurre el día de hoy y pues recuerda que yo soy tu amiga Ivonne Quiroz y recuerda que con el coaching tú lo puedes lograr. ¡Bye, bye!